Música Titulares, hora 13 noticias Turismo de negocios y turismo sexual en Medellín van de la mano revela estudio de Naciones Unidas contra la droga y el delito Este año en la ciudad han sido rescatados más de 1600 menores de edad en condición de explotación sexual Anato y Cotelco aseguran que informalidad del turismo en la ciudad ha estimulado proliferación de servicios sexuales Fundación Renacer sostiene que cadena de explotación sexual comienza en bares y restaurantes de la ciudad Advierte que en muchos casos son los propios familiares quienes propicien la explotación sexual infantil Las redes sociales es un nuevo canal para atraer víctimas de este delito Metro Salud se retira definitivamente de las cárceles del área metropolitana El domingo deja de atender en el Pedregal e Itagüí Estudiantes de la institución Laura Vicuña de Bello marchan para oponerse al inminente cierre definitivo de la institución Habitantes del barrio La Paz en Endigado aseguran que ya no tienen paz por cuenta de la delincuencia En Laureles, controla motocicletas ayuda a disminuir algunos delitos Pero vecinos piden mejorar la iluminación para aumentar la seguridad Sabaneta implementa plan piloto para disminuir tiempo de atención de emergencias en el municipio Denuncian escasez de talonarios para imponer comparendos en Medellín Según la Secretaría de Tránsito, el Ministerio no ha asignado los seriales de los talonarios En deportes, Arrieros toma revancha sobre el líder Guerreros de Bogotá en la Copa Invitacional de Baloncesto El equipo antioqueño demuestra que tiene nómina para ser protagonista y buscar el título Medellín enfrentará hoy en el Atanasio al Real Cartagena que viene presionado por el descenso Nacional visita al Pasto, Endigado recibe a Equidad e Itagüí viaja a Ibagué en la jornada 10 de la Liga Y más adelante en el postre, una propuesta mágica llega a la ciudad Además, gastronomía desde México, cine y buena música, los espero